Buenos días, ¿Cómo encontrar su alma gemela y dar sentido a su vida? Capítulo número 1. Nuestro personaje, Carlos Arturo. Carlos Arturo era un hombre casado, tenía un niño de dos años y tenía pues de matrimonio dos años y medio en aquel momento. Por cosas del destino este matrimonio se termina, desaparecen, hay una serie de elementos que causan la separación. Carlos Arturo entra en depresión, Carlos Arturo se pone muy triste. Entonces viaja donde un familiar viaja a Medellín, Carlos Arturo vive en Bogotá y viaja a Medellín a pasar Navidad y Año Nuevo, que hubieran unas épocas muy duras y se va a pasarlo ahí. Todo el tiempo estuvo deprimido, sus familiares le dan una cantidad de libros de autosuperación para ver si él sale de esto. Empieza a darse cuenta que le es fácil meditar porque casi todos los libros que le dieron de autosuperación en aquel momento coincidían con, tenían el común denominador de la meditación. Entonces él comienza a meditar y se da cuenta que tiene facilidades para la meditación. Comienza a tener paz en su corazón, a sentirse más tranquilo. Vuelve a Bogotá y una noche se queda en la casa de un familiar y encuentra un libro. Un libro cuyo título es ¿Cómo encontrar su alma gemela y dar sentido a su vida? de Michael Rush. Este hombre en el libro dice que él fue la persona que apiló este término, soulmates, o sea, el primero en hablar sobre almas gemelas. Soulmate. Y comienza a decir que encontrar a su alma gemela le dará sentido a su vida y escribe las características del alma gemela. Una persona que te ama como quieres que te amen y ella ama como tú quieres que la amen y tú amas como ella quiere que la amen. Y ya hayat queös le постоян Tamara. La segunda imagen con ella lo que te amatal. La segunda imagen. La segunda imagen. Escrebete. Escaleria. Prue Niágena.